Si mi idea es jubilarme en 10 años... ¿Pero cómo te vas a jubilar en 10 años? ¡Que me está dando algo! No, pero es lo que hemos hablado antes. Perdóname. No, con jubilarme no me refiero a dejar de trabajar, me refiero a dejar de trabajar por necesidad, a dejar de trabajar por construir, sino única y exclusivamente por pasión. Entonces, yo todas las herramientas que ahora mismo tengo a mi alcance, intento explotarlas y aprovecharlas.